Bueno pues ver a Marlon Medina y Javier Pallistín de nuevo en Antequera significa que por fin podemos decir que llegamos a la normalidad porque es una manera de volver a ver la cultura el humor, a vernos en familia en amigos y pasar una buena noche como la que tenemos prevista el primer fin de semana de noviembre, que va a ser este espectáculo que no acabe en el cine y van preparadas las plazas de toros eso es importante estáis triunfando, ya hacéis dos o tres secciones A mí eso de actuar en plazas de toros me da como, no sé, una cosa que no es muy habitual actuar en una plaza de toros, si actuamos en Caravaca de la Cruz, actuamos en una plaza de toros y es como algo no es el ambiente del actor es el ambiente del torero, no es como si tú pones a torear a un torero en en el teatro, dicen, no es sitio pero, bueno hay que dar la gracia por supuesto al excelentísimo ayuntamiento por haber habilitado ese espacio cultural para que Antequera no se quede sin sin cultural durante todo este tiempo y y luego de contento por pisar de nuevo el escenario con estos dos majaretas antes tenía un majaretas, ahora tengo dos majaretas que vamos a hacer pero encantado de la vida claro, uno de ellos vemos que tiene ha sido solo la nueva astrología y el otro lo tenés por ir perdido, ¿no? el Morta buscando a ver si es que porque hay gente que que no sirve para todo hay gente que que se queda conmigo Morta que se ha ido a descubrir el nuevo mundo y no se ha llevado el móvil por lo que sea hombre, es que si va a descubrir ahora que llega el nuevo mundo le dice a la gente ¿eso qué es un móvil? tiene que explicarlo que es un móvil ya no tiene tiempo de conquistar el nuevo mundo oye, ¿y cómo surge la idea de la nueva obra, ¿no? después de tantos años con el nombre pues mira fue una idea mía fue una idea mía no, fue una idea de Vallesky él tenía esa idea vendida en la cabeza hacía ya un montón de tiempo y aprovechamos el confinamiento para poder empezar a escribir en un principio íbamos Manolo Sarria Javier, el Morta y yo pero bueno, Manolo con sus compromisos televisivos pero en el final no pudo íbamos a meter un cuarto actor pero decidimos hacerlo nosotros entonces cogimos al Morta que es yo creo que el que los artistas más completos que pueda tener España porque toca hasta la gaita ¿quién toca la gaita en España? es Morta pues es el que le da la forma a los dos hace tres personajes abrimos la obra con un juglar que lo hace él y luego dentro del desarrollo de la obra pues hace de Gustavo Alcolón y de Juan Aladó imagínate ¿y lo de elegir esos dos personajes y uno sea Isabel y otro Fernando el Católico ¿fue a suerte o cómo fue? ¿cómo contarme quién elegió ser cada persona? lo que pasa lo que pasa es que cuando cuando pusimos en el proyecto digamos sobre la mesa cada uno puso un proyecto y el que más gustó fue este gracias a Dios y claro ¿y qué personajes saldrían? pues Fernando Isabel Juana la Loca y Colón entonces Morta dijo en ese momento yo me pido Juana la Loca Juana la Loca lógicamente es el personaje más divertido pero bueno Morta dijo yo me pido Juana la Loca y encantadísimo y además que no es que lo defienda es que yo creo que no se puede hacer mejor que eso sí porque además te digo una cosa y lo decimos tanto Javi como yo y con todo el cariño del mundo la gente sale hablando de Juana la Loca la gente sale hablando cuando acaba la función la gente sale hablando de Juana la Loca y nosotros encantadísimos de que eso sea así porque es un compañero evidentemente y además es beneficio de la obra por lo tanto lo guarda la verdad que lo guarda es Fernando el Católico estaba claro que lo tenía que hacer Javi y Isabel la Católica pues ¿a quién le va a tomar? que parezco que parezco una mesa camilla por la gloria de mi madre porque me han hecho el traje la falda del traje sale de la barriga para abajo ¿tú te acuerdas de las muñequitas que se ponían encima del televisor en color que se les tiraba de la flor y hacía ¿te acuerdas? pues un Manolo Medina en el escenario interpretando Isabel la Católica vista por detrás es una bombona butano sí y por delante y por delante no sé si es Juan a la loca o Cristóbal Colón me está pidiendo entrar a ver si bueno ahora ya seguimos hablando mientras ¿no? y ahora por curiosidad aunque yo sé que tenéis el argumento el guión todo visto entre Cristóbal Colón Juan a la loca a veces no sale él y no sabéis si es un personaje u otro ¿no? porque supongo que aunque lo tenéis todo preparado en alguna ocasión no sé si él se equivoca de traje o vosotros equivocáis de diálogo tiene que haber situaciones no, no, no sí, sí no, no sí, sí sí no, vamos a ver en la última función no no, no espérate en la última función no en la otra Manolo y yo nos comimos dos pies que teníamos que dar para entrar a Juana la loca y Juana la loca iba corriendo para adentro para camerinos para cambiarse de Colón porque nos habíamos comido un cacho del techo y fue buenísimo hombre, yo lo siento porque la verdad que al pobre le quitamos tiempo de cena bueno, fue una putada pero pero no pero los personajes están perfectamente marcados es decir cuando sale morta cuando sale morta de Cristóbal Colón se ve y cuando sale de Juana la loca se nota lo que pasa es que si es verdad lo que dice Javi salvo el día que salió vestido de Colón y se había dejado los labios pintados anda cállate 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 yo no sé que le pasó que salió vestido de Cristóbal Colón y claro quitándose todavía la pintura de la boca y de los cachetes de Juana la loca entonces cuando yo vi aquello digo esto es un drag queen el morta perfectamente definido era un un Cristóbal Colón muy maricón que rima y todo fíjate bueno y sabemos también que en el decorado siempre hay una muñeca alguna figura especial para el decorado no sé ¿hais preparado un pájaro de América o de España? no sé ¿hay algún elemento? además tenemos entendido que Manolo Medina preparó un pájaro especial natural y todo un vivo y todo que tiene en el escenario un pájaro ¿no te has preparado un pájaro o algo? te compraste un pájaro para el escenario de la obra Manolo 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 se compró Manolo la última vez que se compró un pájaro se lo llevó a su casa ¿y qué te pasó Manolo? cuando te compraste el pájaro es que no fue uno fueron dos ¿y qué pasó hijo? fueron dos dos periquitos uno blanco precioso y otro celestito lo compré y vino Javi conmigo a comprarlo entonces cuando Javi se fue para Antequera yo me quedé en mi casa en ver al Madena y yo cojo abro la jaula de la cajita donde iban los pajaritos cojo el pajarito celeste y justo cuando estoy cogiendo el pajarito celeste el pajarito blanco sale volando se pone encima de la termomil se me queda mirando muy serio y me dice la jaula se va a meter tu puta madre y salió volando el paro por la ventana que yo creo que yo voy a explicar no puedo disfrutar del paro ni 30 segundos iba yo con el coche y no se me voy a olvidar llegando a casa Bermeja digo Manolo Medina digo dime Javi el pájaro los dos que he comprado uno es muy bonito digo uno es muy bonito y el otro dice el otro se ha ido a su casa qué lástima importante ¿dónde se pueden comprar las entradas para Verón? en la pajarería en la casa del pájaro el pájaro el pájaro ha puesto una papelería que se llama Academia París que está en la calle no me acuerdo Plaza Penán de Villagas Plaza Penán de Villagas que está la gente dirá es que aquello es muy grande no pasa nada justamente al lado de la puerta de atrás del Mercadona 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 por la puerta de atrás ¿y qué podría adelantarnos de la obra? ¿qué es lo que vamos a poder ver cuando vayamos a la Plaza de Toros y obviamos de nuevo gigante lo decimos mucho en la historia de España con tal como nos da la gana hemos respetado la historia la historia está perfectamente respetada en tiempo y en todo aparece Torquemada es decir está perfectamente no nos hemos saltado pero sí es verdad que la obra empieza diciendo a la exacta la música entonces a partir de ahí imagínate Javi y que volvamos a verte en Antequera y que encima sea el abuelo del infante don Fernando de Antequera y como yo sé que tú lo sabes el abuelo del infante don Fernando de Antequera que conquistó la ciudad que era su edad ¿no? tú ves por eso a nosotros ahora no entiendo Javi ¿por qué no hicieron a nosotros caballeros de la orden del infante San Fernando y Santa Eufemia? porque es el abuelo tuyo es decir esto quiere decir que yo soy el abuelo de tu hijo es que Manolo no Manolo no lo sabe no esperate Javi tú eres mi padre entonces ¿no? yo soy tu padre yo soy tu padre tu padre solo había uno y era muy grande si vamos a entrar en historias primeras yo me he quitado en medio ¿qué estáis diciendo? mira Manolo el amigo Curro pues Lorena su señora su mujer fue a tener un niño ¿y cómo le ha puesto de nombre? dilo tú Curro Fernando de Antequera Fernando de Antequera no sí sí entonces si yo soy Fernando el Católico que soy abuelo de Fernando de Antequera yo soy el padre de Curro esto es muy grande estas cosas solo nos pasan a nosotros pero entonces yo que pinto aquí ¿de verdad que le ha puesto al niño Fernando de Antequera? tú eres el Capario Curro ah que resulta que yo soy tu madre sí tú eres mi madre sí con lo que a mi madre le gusta ver vuestra obra lo que disfruto ella en este lo colgaré yo pues dile por niño a mí se me trae a mi nieto y yo que lo vea al Fernando de Antequera yo lo llevaré antes de la obra ¿no? es que la obra que hay y todo eso claro hombre que lo vea pide permiso en Palacio que te dejen entrar antes ya veremos ¿cómo está yendo la gira por otro sitio? que es lo que siempre nos comentabais que al terminar la obra había gente que aplaudía en busca vuestra ¿cómo estáis viendo la gente? por otro sitio está yendo bien la nuestra es la que va mal pero no, no, no mentira no está yendo bien gracias a Dios y la gente sale muerta risa y bueno no es una manera de comparar con la otra obra de teatro porque lo que se hacía antes es una cosa totalmente distinta como si Clint Eastwood lo ve en una película del oeste y ahora y ahora lo ves de médico que también mataría porque este hombre era de matar pero no pero no pero es otro registro no tiene nada que ver una cosa con la otra mira incluso te podemos decir que en las dos horas la hora y media larga que dura la obra yo soy el que tengo menos texto fíjate ellos están Fernando está liado con con Cristóbal preguntando la historia de las cosas que ha hecho yo tengo mis puntos que son los cuatro puntos cardinales de mi parte como yo digo pero que no hace falta más es decir yo ahí tengo quizás menos protagonismo que en las otras dos obras pero con total seguridad pero que no importa absolutamente nada ya te digo aquí somos amigos somos compañeros y yo estoy hasta más contento porque disfruto más de ellos dos porque al estar yo un poco atrás y no tener tanto disfruto mucho más de la interpretación de ellos dos y yo estoy contentísimo donde estoy yo por cierto cuando como yo digo perdón no que te iba a decir que como yo siempre digo digo que esto no es un concurso que los concursos monólogos es como dicen ay para mí me gusta más el Morta para mí me gusta más Javi para mí me gusta más Manolo no no a ti te gusta la obra sí es que eso es lo que hemos vendido sin embargo fíjate fíjate Curro qué cosa más curiosa y lo hemos hablado yo lo hablo mucho con Javi sobre todo con Javi lo he hablado mucho somos tres actores ¿vale? yo cuando hace falta hablar con los medios de información para hacer la promoción o lo que sea bueno pues se llama Contemundo mando el material mando el dossier se empieza la presentación la obra de Manolo Medina pero bueno vamos a ver que no es Manolo Medina que es Manolo Medina que es Javi que es el Morta pues nada mi alma no hay manera no hay manera ninguna que sea yo siga siendo yo la cabeza visible ahí y después tener los otros dos compañeros pero bueno como dice Javi tampoco es es que se ve la católica que era la que tenía la cabeza pensante en el matrimonio con Fernando era Isabel la que reinaba por eso está tan gordo Manolo porque cae todo el peso sobre él sí oye por cierto para tomarse un poco para tomarse un poco con humor lo que hemos pasado si tuvierais que titular lo que hemos vivido estos dos años en España o en el mundo como lo llamaréis vuestra obra es tanto monta monta tanto le pondrías un título a lo que hemos vivido para tomarnos con humor estos dos años porque lo serio y las cifras macabras vamos a dejarlo a un lado ya no darnos harta de cosas pero para tomarnos un poco con humor ¿cómo titularíais lo que hemos vivido estos dos años? Buena pregunta Curro yo le pondría yo le pondría a Fernando Antequera es que ¿qué te digo? es decir ¿qué algo? me cago me cago en narcótico en su puta madre o te lo digo de otra manera de otra manera de otra manera para los niños de otra manera qué pechaíta qué pechaíta qué pechaíta qué lástima de nosotros qué pena qué dolor qué angustia de nosotros y luego de nosotros porque al final nosotros hemos sido diga la gente lo que diga el sector más más tocado ha sido el nuestro siempre que hablamos siempre decíamos lo mismo bueno la hostelería la hostelería sí pero la hostelería había cuatro cinco seis días a la semana dinerito que entraba pero es que nosotros no es que nosotros teníamos que preparar la actuación anunciar la actuación y cuando quedaban tenerías para la actuación un protege al pueblo a tomar bien toda la actuación entonces hemos estado hemos estado muy tocado ¿quién sería hoy 500 años después Isabel la Católica? ¿qué personaje español? vamos a hablar un poco de historia ¿a quién pondréis vosotros de estos dos años que hemos visto por televisión en los medios viendo mucho? ¿quién sería Isabel Católica? ¿quién sería Fendor Católico? ¿quién pondréis de personaje a Cristóbal Colón o a Juan Alaluca? a traveros ¿qué personaje que hayáis visto en medio de comunicación en la tele dándonos datos? a nosotros tú nos estás haciendo una pregunta muy difícil yo no voy a venir más yo no voy a venir más a nosotros nosotros porque es que ¿qué persona está a la altura de una Juana la Loca? bueno, sí esa hay una pero no ¿qué ¿qué persona está a la altura de una Isabel la Católica? en España que piense la cosa y medio haga la cosa derecha que va que va ¿no habría oído a la altura de ello? es que Isabel la Católica tampoco estaba mal esa mujer estaba bien estaba perfecta no había ningún problema la Católica siempre claro estaba bien estaba bien Fernando también estaba bien lo que pasa es que si es verdad creo que estaba un poco más ver el problema que tenía que tenía su hija pero los reyes católicos estaban bien los dos lo que pasa que ya nació esta Juana loca de la pobre que lástima Edita pero comparando así poner personajes ahora mismo que ¿tú quién habías pensado? ¿tú quién habías pensado? porque tú cuando has hecho la pregunta ¿por qué tú has pensado en alguien? nadie 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 sí no no que va que va no no lo has pensado en alguien mira esto es muy sencillo de contestar si hubiera que ponerle un nombre a Isabel la Católica sería Manolo Medina y a Fernando el Católico Fernando Javier Vallestino se acabó ¿por qué hay que apoyar más a la cultura que antes? ¿qué necesitáis? ¿cómo estáis viendo? es decir ¿tenéis medios? ¿o están poniendo los teatros como antes? ¿o están poniendo más pegas? ¿o exigen más control en la entrada? ¿cómo estáis encontrando? ¿ya estáis al 100% todos? te voy a decir por qué tiene que venir la gente al teatro porque cuando estábamos confinados la gente se ponía Netflix que es cultura porque no era esas películas que es cultura se ponía música para distraerse porque es cultura se ponía obras de teatro por YouTube que es cultura se ponía monólogos que es cultura y ya nos ha reactivado ¿vale? los otros negocios no todos al completo lógicamente pero más o menos se han reactivado ahora yo creo que nos toca a nosotros ¿no? creo creo que nos toca a nosotros ¿qué serio me he puesto? el otro día el otro día me pasó una anécdota yo he estado de jurado en el en la Peña de la Paz en Málaga en el tratamiento de Copla la Peña de la Paz ah la Peña de la Paz de la Paz como le diría mi bello y mi ciego de la Paz ¿y de aquí de la Peña no me enamoran? vale yo le he quedado en un concurso de Copla maricón bueno lo que estoy hablando estábamos aquí y se acercó una señora oye Manolo el confinamiento desde luego menos más porque yo me enchufaba todo lo que hacía que para arriba que para abajo y tal y le dice otra compañera aquí después van a Marbella y le dice a la otra ay que bien pero no tiene entradita mira no contesté yo contestó a la otra le dijo tú lo tienes vergüenza se quedó la otra en plan así como un poco tú lo tienes vergüenza tú lo tienes vergüenza tú le estás diciendo a este hombre gastar un confinamiento haciendo una reina del mundo que ahora tiene una entrada gratis para ella verte menos mal que no fue yo lo que contesté que fue otro que fue otra además compañera y artista también pero es que esa es la historia nosotros por desgracia seguimos siendo los bufones del rey nunca me lo he dicho y la gente tiene todavía que darse cuenta la importancia que tenemos dentro de la sociedad de nuestro país del mundo entero un país sin cultura es como 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 un un castillo sin timbre Javi como como es el personaje de esa vela católica que nos puede adelantar que nos va a sorprender el personaje que comparado con que que te voy a hablar yo de mi Iza que no hay que no hay más bonita que mi Iza mujer más buena y más más lista que mi Iza y que mi Iza me dice ve y conquista que yo y allí que voy yo con mi caballo a conquistarlo y mi Iza me dice anda y ve al Mercadona y allí que voy yo a comprar con mi bolsa de resilla porque yo estoy yo soy de reciclar yo no voy y lo que me diga mi Iza allí voy yo porque es muy buena mujer es muy buena mujer hombre y la de hijos y la de hijos que me ha dado sí por eso mismo que está y eso y de Fernando el católico como lo vamos a ver como lo has visto en estas situaciones previas mira mi Fernando mi Fernando es un es un es un es un cabezota cabezota es un musiquillito es un muscusimiciado pero tiene muy buenos centímetros digo sentimientos que se me va la olla de un momento y después de todo después de lo que ha dicho de mí ahora entiendo por qué te acuestas con todas las concubinas del reino Fernando no empieces a tirarme de la lengua porque porque es que te veo con torquemada pero porque porque esta generación de reyes hacemos estas cosas pero que tú no te tienes tú no tienes que por qué meterte en eso yo no me meto en eso ya está tú yo no me meto es que yo no me meto nada a mí a mí las doncellas me hacen me hacen la reverencia pero mirando para preferencia claro ya 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 claro estaríamos hasta que empezar el libro hablando con vosotros porque siempre escucha escultura y reina un poco que va a estar bastante complicado hasta el día a día pero sabemos que tenéis muchas muchas cosas que hacer muchas gracias y hacer un llamamiento antequera que fuisteis noticias hicisteis el récord de tres secciones que hicisteis en el teatro local ojalá la carpa haya que abrirla y que ocupe la gente todos los tendidos de la plaza de toros señal de que la gente respalda la cultura y apoya a Manolo Medina y a Javier Vallecín y a su nuevo compañero en la obra mira yo te digo una cosa siempre lo he dicho y lo he dicho públicamente ojalá mi tierra me tratara a mí como artista como tratante que era Javi ojalá Javi convoca lo que haga falta y la gente le responde y eso es lo más bonito que le puede pasar a un artista a ser profeta de su tierra llegamos con una obra nueva llegamos con algo totalmente diferente a lo que hemos estado haciendo durante tantos años llegamos con el apoyo presencial y humorístico de uno de los grandes que es el Morta y por supuesto Javi que cada día está mejor en un escenario y se va reciclando va haciendo cosas nuevas y es un número uno y de mí que te voy a decir no hay otro igual afortunadamente pues nada terminamos con esa sonrisa que gracias que nos veremos que esperamos que se llene y estaremos pendientes de cuáles son las viandas que mencionáis de antes que era acostumbrados a los huevos afombrados de Irguanchi y la venta estaremos pendientes tenemos pendientes un inciso un inciso tenemos pendientes gracias a su majestad Isabel la Católica y Fernando el Católico mira lo que queremos Javi que no solo es profeta sino rey en su tierra que tiene ahí a su un monumento allí en el Coso Viejo en que está visto gracias y que nos salga la cultura por donde quiera y que llenemos y que os obliguemos a hacer dos secciones o tres o que vengáis pronto gracias y como siempre gracias por vuestro tiempo tío y vuestras líneas que siempre nos apoyáis y nos dais nuestro sitio gracias tío gracias a vosotros gracias 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 a vosotros Gracias.